Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ahora ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, así como te suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Me darás la gracia para enmendarme, para perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará Tus alabanzas. Oh, Señor, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de traer a las manos de María y a los pies de Cristo cada una de nuestras necesidades. La salud de nuestros enfermos, necesidades económicas, físicas, espirituales. A nuestros hermanos fallecidos, a nuestras hermanas, las benditas almas del purgatorio, en especialmente, las más olvidadas.